El avance de obra es del 51.5%, nosotros estamos al 51.5%, en la parte económica hemos avanzado al 43%, nosotros estimamos que se va a cumplir el cronograma y que, como ya se ha dicho, el año siguiente estaremos ya inaugurando esta obra en el mes de cumple. Vemos que se han ido cumpliendo los cronogramas, que los tiempos han sido los que estaban ya planificados y con satisfacción iremos haciendo los recorridos periódicamente para ver los avances de esta obra. El Ministerio lo está implementando en todo el país, va a ser una señalización de primer orden, tendrá toda la señalética que requiere para precauterar la integridad tanto de los conductores, de los vehículos livianos, cuanto de los vehículos pesados. Entonces eso está planificado y está presupuestado y la vía va a contar con toda esa señalética como ya se exige el Ministerio en todas las vías de la República. Hace aproximadamente dos meses estuvimos aquí reunidos en este mismo proyecto, con muchas inquietudes de parte de todos ustedes, no solo medios, sino gente técnica, colegio de ingenieros, cámaras de construcción, y evidentemente pudimos dar una explicación hacia dónde iba el proyecto, cuál era el beneficio final y la oportunidad que teníamos con esta vía. Hoy podemos decir que esta vía en total tiene una longitud de 10.6 kilómetros, un puente que ya está construyéndose en sus campamentos, de una luz de 130 metros de luz, y que vamos a terminar una obra en cuatro carriles, dos en cada sentido, como lo pueden apreciar en este punto. Este punto es el punto que llega a la parte final del aeropuerto, y ya no solo nos falta colocar iluminación y asfaltado.